Las dos cosas. Mira, es una buena pregunta porque igual que me he abierto unas puertas, también me las ha cerrado, ¿no? Porque la gente solo interpreta que por ser hermano y representante de Sergio ya te abren todas las puertas. Pero eso quizás es una doble lectura porque hay gente que en su momento pues se pensaba que yo solo trabajaba para Sergio y la dedicación solo se la daba a él. Él en primera persona lo puede decir cuando sea su momento y después hay otros jugadores que también represento y que, bueno, para eso están, para que ellos mismos opinen. Yo no estoy de acuerdo en sacar a público un contrato que se firme en privado entre dos partes, ¿no? Entre un club y un jugador. Por lo tanto, todo esto que está saliendo ahora yo creo que no es positivo para el fútbol porque al final desvelas un poco. Detrás de ese contrato hay muchas horas de trabajo y muchos días. Por lo tanto, eso debería de quedarse siempre entre el club y el jugador.